Muy buenos días, esto es lo que importa, el resumen diario de noticias de la opinión. Hoy es martes 25 de julio y San Pedro cumple 116 años como ciudad. Estos son los títulos de las noticias más importantes de las últimas horas. Barrio El Cacerito, un herido de arma blanca, otro de un disparo y el tercero un fierrazo. Tiros en la colombófila, uno de los detenidos cumplió condena por asesinato. Falsa amenaza de bomba en el banco francés. Ramón Salazar asumió como concejal y propone su bloque Avancemos con Fe. Salud mental, capacitaron al personal de emergencias y policía. 9.000 pacientes de PAMI quedaron sin kinesiólogo. Copser y su sanatorio se suman al asueto por el aniversario de la ciudad. Homenaje para el Negro Jiménez. En nuestra oficina de quejas es una vergüenza la organización del hospital por el asueto. Y el sorteo aniversario de San Pedro Ciudad en Singalera. Hoy San Pedro cumple 116 años como ciudad. A través de la opinión, empresas y comercios de nuestro querido San Pedro. Gracias por ver el video. La situación es parte de una reyerta vecinal que lleva su tiempo y en la que los vecinos señalan a la familia Farías como responsable de amenazas a otros habitantes de la zona. En un video quedaron registradas las imágenes previas a la agresión. Luego llegó la policía y el conflicto ya había dejado un hombre con un corte de arma blanca en el cuello, un herido de bala en el pie y otro con un golpe en la cabeza. La familia atacada manifestó que no detuvieron a nadie y que el móvil policial no quiso trasladar a los heridos a la guardia del hospital. La hija de Jorge Benítez, víctima de el ataque, contó lo ocurrido a la opinión. Nos dicen de todo, a mi papá lo desafiaba, mi papá está cansado, es un tipo grande. ¿Cuántos años tiene tu papá? 60 años, está con un corte en el cuello, adelante del móvil, porque fue así. Nosotros llamamos a la policía, yo llamé porque vi feo, se armó feo el quilombo este. Ya la vez pasada también nos fue a tirar tiros adelante de todo. Llevé los videos, hago la denuncia, todo. Ahora queríamos ir a hacer la denuncia, no nos tomaban la denuncia, para que no haya parte médico, que qué sé yo. Este tipo guarda las armas en frente, en la casa de los Pesini. Cuida... Mirá, metes armas ahí, todo, la otra vez hizo quilombo también porque nosotros, mi hermano en la esquina tiene un reflector afuera en el patio. Fue a hacer quilombo para que le apaguemos los reflectores porque le alumbraban la casa, que había problema, ellos tenían problema. Nos basurean como quieran, como quieren. Estamos cansados, no hay... Vamos, hacemos las denuncias como corresponde, no, nos dan pelota, no nos dan pelota, ya no sé qué hacer porque vamos y le mostramos los videos. Tengo los videos, las evidencias. Llegó el móvil, no, no encontramos el arma y se fueron al carajo. Siempre lo mismo, siempre lo mismo nos hacen, no podemos vivir así. Ya estamos cansados, todo el barrio le tiene miedo de todas las familias. ¿Por qué? Porque enseguida salen con armas a tirar tiros. Aberturas San Luis, 3 de febrero 2085, teléfono 439-761. Centro de Estética y Formación Profesional a Flor de Piel, Rómulo Nahón 525, celular 3329-6203-30. El violento episodio registrado este domingo en la sede de la Asociación Colombófila a la Viajera San Pedrina, donde tres personas fueron detenidas tras una reyerta entre los dueños del bar y dos concurrentes, tiene entre los apresados a personas con antecedentes penales importantes. Los propietarios de la cantina, Andrés Cáceres y Nelson Molina, de 23 y 28 años, se enfrentaron con Jonathan Luna y Ariel Roberto Benvenuto, autores de disparos de arma de fuego, dos personas vinculadas a otros hechos delictivos. Fueron cuatro los impactos de bala en el local de la Colombófila con un pistolón Dactari calibre 14, que la policía secuestró luego de que Molina y Cáceres se los quitaran a Benvenuto y Luna, no sin antes golpearlos y herirlos con cuchillos, que luego también incautó el personal de seguridad pública dentro del bar. Nelson Molina fue alojado en un calabozo de la comisaría. Benvenuto y Luna fueron internados en el hospital, también en calidad de aprendidos. El primero con una herida cortante en la frente y en el abdomen. El segundo con lesiones de arma blanca en la región dorsal del hombro derecho. En octubre del año pasado, Jonathan Luna había sido detenido acusado de un robo a mano armada junto a dos personas en Fray Cayetano Rodríguez al 1700. Luna estaba recién salido de la cárcel, donde cumplió condena a diez años y ocho meses que le impusieron en 2014 por el asesinato de Javier Lobelio, un mecánico que había salido de testigo en una causa en la que estaba involucrado su hermano, Agustín Luna. Areco Cambios, la mejor cotización en moneda extranjera. Mitre 859. Bachicha Ruedas, neumáticos, alineación, balanceo y rectificación de discos y campanas de frenos. Sarmiento 1250, teléfono 410514. Alrededor de las 13 horas de este lunes, arribaron a San Pedro los efectivos de la Brigada Antiexplosivos de la Policía Bonaerense para intervenir ante un llamado telefónico que advirtió sobre la presunta presencia de una bomba en el banco francés, lo que obligó a evacuar el edificio. El personal especializado recorrió el local y certificó que la amenaza de bomba era falsa. El secretario de Seguridad, Dante Paulini, explicó a la opinión los pasos que dieron tras la recepción de la llamada. Lo que se hace en todo protocolo cuando hay una amenaza de bomba. Nos informaron que había una amenaza de bomba telefónica y en función de la amenaza telefónica se arma el protocolo, corte de calle, la improvisión de paso de la gente y la convocatoria de los peritos en explosivos. Se hace una revisión, eventualmente pudo hacer motivo por alguna molestia, pero de todas maneras todas las amenazas de bomba se atienden de la misma manera. Eventualmente puede pasar de que llamen 10 veces, las 10 veces hay que venir y hacer el mismo protocolo. En este caso ya está liberado, acabamos de liberar, ya se hizo la pericia por parte de la gente de explosivos y por el momento nada más que decir. No voy a entrar en el tren de especulaciones de los motivos, pero bueno, hubo alguna serie de tarjetas que fueron tragadas y después por el cajero de distintos bancos y pudo haber eso provocado una molestia. No lo sabemos todavía, pero eso va a estar ahora con las actuaciones que se van a iniciar, que ya están iniciadas en investigación con la fiscalía que está de turno. Dec amoblamientos, Maino 170, Whatsapp 3329-636970. Arranca una nueva semana de ofertas en Boulevard Ahorro y Mitre Ahorro. Hasta el miércoles 26 de julio, ricota día por ciento paquete de medio kilo, doscientos noventa y nueve pesos. Yogurt con cereales y lolay, ciento sesenta y nueve pesos. Quesito Adler, varios sabores, trescientos ochenta y nueve pesos. Yerba Mate La Tranquera, paquete de medio kilo, quinientos veinticinco pesos. Mitre Ahorro y Boulevard Ahorro, tres de febrero mil cincuenta y ocho, y Mitre dos mil quinientos cincuenta y dos. La historia de San Pedro se remonta a doscientos setenta y cinco años atrás, cuando fue fundado un pequeño poblado bajo el nombre de Rincón de San Pedro Dávila de los Arrecife. Casi ciento sesenta años después, la ley provincial tres mil cuarenta del veinticinco de julio de mil novecientos siete, declaró ciudad a dos pueblos bonaerenses, Mar del Plata, cabecera del partido de General Poirredón, y San Pedro, cabecera del partido del mismo nombre. Hoy, nuestras empresas y comerciantes saludan a su ciudad a ocho, 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 ocho. . Tal como lo anunció hace diez días el precandidato intendente por la libertad avanza de Javier Milei y ex jefe comunal interino Ramón Salazar, presentó este lunes en el Consejo Deliberante la nota en la que anuncia que ocupará la banca para la que fue electo en 2019 por la alianza Cambiemos como primer edil de la lista que encabezó su padre, Cecilio Salazar. Ramón informó que no integrará el bloque al que pertenecía con anterioridad a esta nueva alianza, solicitando que se lo tenga como integrante del monobloque que designó con el nombre Avancemos con Fe. Pidió que el Consejo Deliberante haga una excepción al reglamento interno que señala que un monobloque sólo es posible si es resultado de las elecciones y toma como antecedente el caso de Florencia Sánchez, a quien el resto de los concejales le votó la posibilidad de un bloque propio. Además, solicitó que se le asigne un espacio físico para desplegar su tarea y atender a los vecinos y advirtió que en el caso de que no se le reconozca la posibilidad de un bloque recurrirá a la justicia. Hasta el momento se desconoce qué criterio adoptarán los integrantes del deliberativo y si demorarán el tratamiento, ya que el planteo debe ser ingresado en la próxima sesión del cuerpo. Este fin de semana el ex intendente interino estuvo en la fiesta de la naranja y allí se lo pudo ver junto al público que asistió al espectáculo de Rally Barrio Nuevo. Gran Paraná, Mitre 638, Whatsapp 3329, 392689. F Uniformes, Mitre 2402, Whatsapp 3329, 40015. Personal Policial y de Servicio de Emergencias de San Pedro participó este lunes de una capacitación sobre salud mental que tuvo como objetivo proporcionar entrenamiento para el abordaje de situaciones relacionadas con la salud mental en emergencias y brindar a los profesionales las herramientas necesarias para afrontar estas circunstancias con responsabilidad. Al frente de la jornada estuvo el equipo de especialistas de la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud de la Provincia. La Jabonera, Mitre 1585 y 3 de febrero 397, teléfono 439221. Lubricentro Mitre, el centro de servicios para tu vehículo. Cambio de aceite y filtros, engrase, venta y colocación de neumáticos, accesorios, filtros, aditivos, whatsapp 3329-360393. Horario corrido de lunes a viernes de 7 y 30 a 16 y los sábados de 7 y 30 a 12 y 30 horas. El único prestador del servicio de quinesiología para la obra social de los jubilados dejó de atender tras ocho años de servicio. El profesional era el único que mantenía la cápita de los pacientes ambulatorios que debían tramitar con casi un mes de anticipación un turno, porque son más de 9.000 y no había otros de la misma especialidad que aceptaran la magra oferta de pago que se ofrecía. La noticia se conoció esta semana, puesto que los afiliados cuando llegan al consultorio se encuentran con un cartel que les avisa que desde el primero de julio cesó el servicio. En las oficinas de PAMI no hay respuestas y para quienes se acercaron a la sede local tampoco hay más explicación que ya se va a solucionar. No hay mucho que explicar de mi parte, dijo el quinesiólogo Juan Martín Peto Ramoñino, al ser consultado por este medio. Dejamos de ser prestadores de PAMI después de ocho años, donde a pesar de miles de obstáculos sostuvimos la atención, dando cobertura mensual de aproximadamente 400 sesiones en consultorio y más de 200 en domicilios. Mecánica agrícola, ruta 191, kilómetro 4 y medio. Ostoich, inmobiliaria y construcción. 15 años de experiencia en la construcción y hoy, negocios inmobiliarios. 25 de mayo 1134, teléfono 3329-40-0004. Popser informó que sus oficinas de atención al público de Mitre 1200 permanecerán cerradas este martes y se mantendrán las guardias en todos los servicios en el marco del aniversario de San Pedro Ciudad. Del mismo modo, el sanatorio de San Martín 465 mantendrá sus guardias y no habrá atención administrativa en consultorio. El gobierno municipal decretó azueto para la administración pública y feriado optativo para la industria y el comercio. Hospital privado Zadib, Avenida Sarmiento 2795, teléfono 426-000. En Rapicuotas no existe el no. Somos siempre sí. Sacá en Rapicuotas un préstamo de hasta un millón de pesos. Lo empezás a pagar en 60 días y la última cuota va de regalo. Escribinos por WhatsApp al 221-600-7274 o acércate a la sucursal más cercana solo con tu DNI. No hay motivo para ir a otra financiera. Con Rapicuotas tenés préstamos felices. En San Pedro, Mitre y Las Heras, teléfono 424-810. Rapicuotas, ven y firmas y te vas. Secuta aprobación créditiza. San Pedro cumple sus primeros 110. San Pedro, Mitre y Las Heras, teléfono 424-810. Este lunes se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento del Negro Jiménez. El 24 de julio de 1990 falleció a los 76 años y el Club Náutico San Pedro lo recordó en sus redes. El canillita de cada mañana, el de los broches en la botamanga para que no se la coma la cadena de la bicicleta. Quien recorría decenas de kilómetros cada jornada. El que tiene calle y también tiene monumento. El Negro, que enseñó a nadar y a tirarse con confianza desde el muelle del Náutico. El Negro de todos los tiempos, que fue entrevistado por otro sanpedrino, César Masetti. En la emisión de un 24 de junio de 1985 en el programa El Espejo de Canal 13, el periodista lo eligió para que cuente parte de su historia. Ese video fue publicado este lunes por el Club Náutico San Pedro y la opinión lo comparte. Sindicato de la Industria del Papel, Quiroga 75, teléfono 432-752, Whatsapp 3329-5643-55. Valenciana Muebles, Pellegrini y Oliveira César, teléfono 3329-1534-4735. Luz Mila escribió a la oficina de quejas de la opinión porque en el hospital local le dieron un turno para el martes sin prever que es asueto municipal por el aniversario en Pedro Ciudad. Quería expresar que es una vergüenza la organización del hospital ya que hoy fui a retirar un turno para mañana, dijo ayer. Y es feriado, me dijo el muchacho de la mesa de entrada. Fui a que me cambiaran el día, primero al ginecólogo que me dijo que no, que no podía hacer nada y en mesa de entrada que recién el martes abre la lista para agosto. Estoy por parir, dice Ludmila, porque estoy de 40 semanas con un embarazo de riesgo por presión alta y no me quisieron dar turno para esta semana. Es una vergüenza que ni ellos saben cuando es feriado. Encima se lavan las manos. Hidraulica Vicia, torne 1560, Whatsapp 3329-510732. Dalmi Booty, coaching personal y deportivo, yoga, celular 3329-513261. Habrá sorteo este sábado, sorteo especial porque San Pedro cumple 116 años como ciudad y Gran Paraná y Singalera sortearán este sábado un termo y un mate térmico montán. Responde la consigna, ¿qué época de San Pedro te gustó más? ¿El San Pedro de antaño? ¿El San Pedro actual? ¿Cuál fue tu década o momento favorito de San Pedro? Participá con tu audio al 3329-4799-58 y si tenés alguna foto para compartir, envíala también. No te olvides tu nombre y los últimos tres números del documento. Siempre, siempre, nos comunicamos por privado con el ganador el mismo día del sorteo. Restaurante Vía Costa, avenida 11 de septiembre 35, teléfono 42-2740. Inespro, consultorio de seguridad, higiene y medio ambiente, licenciado Luis Silva, celular 3329-56-6435. Rey, distribución, Bonorino 175, teléfono 42-34-58. El pronóstico del tiempo indica cielo cubierto sobre la ciudad de San Pedro con lluvias débiles por la noche. La temperatura máxima llegará a los 16 grados sobre las 14 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado del sector noreste a 30 kilómetros por hora. Información necrológica. Falleció el lunes 24 de julio Rodolfo Melchor Bocardo a los 79 años. Las farmacias de turno, Molina, San Martín 665, Belavita, Mitre 2885. En Gobernador Castro, farmacia catalán, Rivadavia y San Martín. Y en Pueblo Doile, farmacia Barceló, Sarmiento 550. Diariamente, La Opinión Semanario brinda un servicio informativo para Reverso, el consorcio de periodistas y medios de comunicación que trabaja para verificar contenidos y noticias relacionados con el proceso electoral 2023. Estamos en www.laopinionsemanario.com.ar, en nuestro canal de YouTube Sin Galera TV, en redes sociales Facebook e Instagram, en nuestra aplicación y atentos a nuestros teléfonos 420 100 y 15 47 99 58. Todos los miércoles nuestros suscriptores reciben el resumen digital de noticias con información exclusiva. Si estás de acuerdo con el tipo de periodismo que hacemos, sumate desde nuestra web. Ingresa a laopinionsemanario.com.ar barra suscriptores. Gracias por ver el video.